Capítulo 13 Ya han pasado 3 meses, Ino se puso de parto, el equipo de la pareja y los padres de ella estaban en el hospital, el nacimiento de Ino fue entregado personalmente por Tsunade y Shizune, siéntate ya, estará bien, no te preocupes, dijo Inoichi mirando al agitado rubio que caminaba a derecha e izquierda, padre, yo, no tuvo tiempo de terminar su frase y la puerta se abrió, Naruto se acercó rápidamente a ver cómo estaban su mujer y su hijo, Naruto, punto, felicidades hijo, tienes gemelos, un niño y una niña, la quinta dijo entre lágrimas, punto, punto, puedo verlos, no por mucho tiempo, Naruto y sus padres entraron en la habitación y vieron a su esposa sosteniendo dos pequeños milagros en sus manos, Naruto, se parecen tanto a ti, puedo llevarlos, Ino respondió colocando suavemente a ambos bebés en sus brazos, Naruto se quedó boquiabierto al ver cómo dormitaban plácidamente, en ese momento se dio cuenta de lo que era ser padre, al verlos, comenzó a derramar lágrimas, su sueño se había hecho realidad, papá, se acabó el tiempo, he preparado una lista, traedlo mañana, lo tendré en una semana, gracias, mom, dijo Naruto abrazando a Tsunade, dijo la última palabra en voz baja, Tsunade se había convertido en su propia madre, a pesar de que sería su hermana, se preocupa y se ocupa de él como si fuera un hijo, Tsunade se alegró por primera vez de que aquel al que considera como un hijo llamara a su madre, no, en absoluto, hijo, gracias, enjugándose las lágrimas, la quinta dijo, haz lo que te he pedido, ahora déjala en paz, necesita descanso y paz, Naruto salió de la habitación con cara de felicidad, el equipo de Kakashi y Asuma se quedó esperando, y bien, que es el dobe, preguntó Uchiha con impaciencia, todos los demás se levantaron para escuchar, soy el hombre más afortunado, Sasuke, soy padre de dos hijos, Sasuke y todos los demás no pudieron soportar su felicidad y comenzaron a abrazar a Uzumaki, enhorabuena, gritaron al unísono, ¿cómo está Ino?, preguntó Asuma, Asuma y Naruto iban por el mismo camino, Ino, está radiante, está tan emocionada como yo, mierda, podía sostenerlos durante unos minutos y eso era todo, nada, Kurenai también va a tener un bebé pronto, yo también estoy esperando, ¿cómo te sientes?, ahora eres mi senpai, se convirtió en padre antes que yo, dijo Sarutobi riendo, me siento muy bien, ya sabes, cuando tuve a mis hijos en brazos, me derretí, fue la sensación más maravillosa y el mejor día de mi vida, eso significa que también me va a pasar a mí, y me alegro mucho por Ino, y me alegro mucho por ti, ¿has elegido ya un ahijado?, creo que, será Shikamaru, y tú, ¿es Sasuke?, sí, mi mejor amigo, yo elegiría a Kakashi, pero será el profesor de mi hijo, ¿no vas a enseñarle tú mismo, y su hija?, claro que sí, la hija será alumna de su madre, Ino o Sakura, yo también enseñaré, ¿madres?, ¿te refieres a Tsunade?, sí, se ha convertido en una madre para mí, ah, sí, muy bien, Naruto, enhorabuena, buena suerte, iré a verte cuando Ino salga del hospital, adiós Asuma, San, Naruto caminó por Konoha con una cara feliz, se hizo clones para comprar todo lo que necesitaba, decidió comer ramen el mismo e ir a ver a su hermano, Teuchi, San, hola, ramen, por favor, gritó alegremente la rubia, Naruto, me alegro de verte, ¿cómo estás?, parece que estás un poco contento, con su característica sonrisa, el propietario preguntó, tienes razón, hoy me he convertido en padre de dos niños, un niño y una niña, estoy tan feliz, gritó Uzumaki, enhorabuena, en honor a eso, el ramen es gratis, Naruto comió un tazón de ramen, se despidió y siguió caminando hacia la casa de Nagato, llegó y llamó a la puerta, Konan abrió la puerta, hola Konan, entró, hola, claro, Konan se dio la vuelta, Nagato, Naruto entró, Naruto se quitó los zapatos y abrazó a su hermano con alegría, tengo noticias para ti, ¿sí?, ¿qué es?, preguntaron los dos, me he convertido en padre de dos hijos, Nagato saltó de felicidad y abrazó a su hermano pequeño, Konan también lo abrazó, felicidades papa, has pensado en un nombre, preguntó Konan, todavía no, ya pensaremos en una, bien, tráigalos si los necesita, nosotros también podemos ocuparnos de ellos, entonces tendrás una guerra, Sasuke y Sakura también quieren, madre también, el padre y la madre de Ino también, Asuma, San también insinuó, Kakashi, Sensei también quiere, no vamos a regalar a nuestros sobrinos, dijo Nagato riendo, muy bien, supongo que me iré ahora, voy a descansar un poco, mañana voy a casa de Ino, le darán el alta en una semana, adiós, Naruto saludó y corrió hacia su casa, cuando entró en la casa todo estaba definitivamente listo, la semana pasó rápidamente, Naruto había estado visitando a su esposa constantemente, y ahora fueron dados de alta, Ino era la envidia de todos, tomando al Shinobi más guapo y fuerte de Konoha, al llegar a casa, los pusieron en su cama, Naruto hizo clones para enviar a las camas de los niños, Naru, que nombre les ponemos?, yo llamaría al niño Inojin, especialmente si hay un equipo llamado Inosika Show, y la chica, Narumi, que te parece?, es un gran nombre, estoy de acuerdo, esperaremos a los clones con camas, Ino puso su cabeza sobre sus hombros, hola a la nueva vida, probablemente debería volver a ponerme en forma, que te parece?, hablando de eso, será mejor que entrenemos en nuestro patio, es lo suficientemente grande, es una buena idea, el doctor dijo que puedes empezar en un mes, muy bien, esperaré, como están Nagato y Konan, están descansando en casa, no tienen nada que hacer, Nagato dijo que quería descansar, su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta, Naruto se levantó y abrió la puerta, mama, hola Naruto, entro, entra, Naruto dejó entrar a Tsunade en la casa, donde están mis nietos?, aquí, Ino gritó, Tsunade se acercó a ellos y miró dulcemente a los dos milagros, ¿cómo se llamaban?, Narumi e Inojin, así es, bien hecho, Naruto, tenemos un caso serio aquí, ¿cuál?, el Raikage convocó un consejo hace meses, sobre su hermano el Hinchuriki de ocho colas, todo el país aprobó recientemente un consejo, ¿quieres seguridad?, fiable, ¿quién es el otro?, Kakashi, por cierto, ¿cómo está el viejo número 3?, se le está poniendo dura, su corazón se está debilitando, se está haciendo demasiado viejo, ya veo, ¿cuándo nos vamos?, por la mañana, por cierto, deja a Kakashi aquí, que vigile el pueblo, sé que hay un Nagato aquí también, pero por si acaso, ¿a quién sugieres?, Asuma, San, bueno, muy bien, ¿y tu equipo?, déjalos descansar, todavía son jóvenes, como quieras, dos clones entraron en la casa con camas, los clones los pusieron en su habitación, Ino se turnó para colocar a los niños dormidos en las pequeñas camas, Naru, puedo salir con Conan mañana a comprar juguetes, también hay que comprar pijamas y pañales, por supuesto, Naruto rebusca en su bolsillo y saca su cartera, correcto, aquí, aquí está la cartera, hay 15 mil rollo ahí dentro, ¿es suficiente?, ¿o debería darte más?, no lo creo, hay más de sobra, son muy bonitos, se parecen a vosotros dos, como tres guisantes en una vaina, ya he visto a mis nietos, me voy a casa, adiós, niños, mientras hacía señas al locaje para que se fuera, Naruto se derrumbó en la cama con Ino, mañana vienen papá y mamá, no los pierdas de vista, se encargarán de ellos, ¿dormimos?, es de noche, si quieres, vamos a dormir, Naruto se levantó de la cama, primero cubriendo a su mujer con una manta y luego acostándose el mismo junto a ella, Ino se acurrucó junto a él y le besó suavemente en la barbilla, buenas noches, papá, buenas noches a ti también mamá, Ino se recostó sobre su pecho y se quedó dormida, Naruto no tardó en mirar y se quedó dormido, a la mañana siguiente, Naruto se despertó primero, despertando Ino la besó, se levantó y se acercó a los niños, estaban durmiendo placidamente, les dio un beso en la mejilla y vio como ponían una cara bonita, se metió en la ducha, se lavó y quiso prepararse el desayuno, mientras se iba, Ino estaba en la cocina con un delantal morado, se acercó a ella por detrás y le besó el cuello, alto, solo falta un mes, aún no me he librado, no estoy hablando de eso, solo estoy probando la ternura de tu piel, ¿qué te parece mi piel?, preguntó la chica con una risita, es suave, como siempre, gracias por cuidarte, vamos, siéntate, yo te lo traigo, Naruto se dio la vuelta y se sentó en la mesa, Ino sirvió ramen y huevos con tocino, aquí estamos, gritaron cuatro personas, mamá, papá, Asuma, San, hola niños, gritó Tsunade, shhh mamá, están dormidos, susurró el chico rubio, oh, eso es, tenemos que irnos ahora, hijo, tenemos que movernos, Naruto se volvió hacia su esposa y sus padres, papá, mamá, vas a vigilar a los niños, por supuesto, me retiro por esto, eso es genial, debo dejar dinero para los niños, tendrás que alimentarlos, no te preocupes, soy el jefe del clan Yamanaka, puedo mantenerlos yo mismo, no te olvides de nosotros, viejo pedorro, dijo su mujer, mirándolo con enfado, bueno, me voy, Ino, Uzumaki se acercó a ella con un beso y luego la abrazó con fuerza, estaré allí pronto Flor, no me extrañes, oh, sí, sí, no te habría dejado ir si no fuera por el consejo o si no fuera por madre, me refiero a Okage, Sama, se corrigió la rubia, Ino, soy el Okage de la oficina, y en casa soy tu madre, dijo la quinta con suavidad, ¿me entiendes?, y Ino asintió como respuesta, Tsunade y sus guardias se dirigieron a la salida de la casa, madre, Tsunade se dio la vuelta, vigílalo para que no lo molesten, él ya sabe lo que viene, ya que eres tan celoso, soy peor, papá, asegúrate de que no hable con ningún hombre, si me entero, los mataré, si me entero, también los mataré. Ah, las peleas familiares, ¿quién ama más y quién es más celoso?, se dijo todo el mundo, muy bien, cariño, Naruto la abrazó con fuerza, todo va a salir bien, claro que sé que me vas a echar de menos cuando salga, yo también, pero una misión es una misión, no necesito ninguna otra chica, es como decía mi madre, eres mejor, lo sé desde hace mucho tiempo, te quiero, mi pequeña rosa celosa, gracias, gracias, yo también te quiero, mi sol y mi zorro, lamento interrumpir su romance, no tardemos demasiado, Naruto, San, vamos, Ino, yo también me ocuparé de él, dijo Asuma, Ino sonrió y envió a su marido un beso al aire, Naruto respondió del mismo modo, mamá, papá, tenemos suficiente leche para todo el día, las cetinas están en nuestra habitación, me voy, nos vemos esta noche, sí, adiós. Los tres hombres recorrieron tranquilamente el camino durante unas dos horas, escucha, Naruto, no he dicho nada de Ino, lo hiciste, mamá lo hizo, en mi fiesta de cumpleaños, dejé que Ino me transportara a mi mente y los conociera, ah, eso tiene sentido, como reaccionó Kusina, bueno, estaba encantada, pero se sorprendió cuando se enteró de que solo tenía 17 años, que tengo una esposa, que voy a tener hijos, papá acaba de sonreír, obviamente, tú eres el que se casó antes que tus compañeros, ni siquiera yo me casé, ¿sigues esperando a Asuma, San? Sí, esperando, ya veo. Con su larga charla, llegaron rápidamente al país del hierro, donde solo había samuráis, soy Mifune, seguidme. El hombre de la barba los condujo a la sala principal donde estaban sentados todos los Kage de la quinta nación, bueno, no tardemos demasiado, como país neutral o como moderador, le escucharé, los escoltas se sientan en la cima, el general samurai señaló con el dedo hacia arriba, supongo que yo hablaré primero, puede que Akatsuki se haya disuelto, pero son una facción peligrosa, Gaara comenzó, y la alineación del Kage ya ha cambiado, seguramente tu padre no te enseñó modales y ahora eres Kage, Tsuchikage, Dano, no te metas con él, todavía es joven, aprenderá con el tiempo, vamos, Kage, con una dulce sonrisa dijo una chica con un vestido azul, cuyo nombre era Meiterumi, gracias, creo que los Akatsuki deberían ser eliminados por completo, aunque hayan roto, son criminales peligrosos por sí mismos, ya han capturado al asesino de ocho colas B, solo queda Uzumaki Naruto, ¿dónde está ese Uzumaki Naruto?, preguntaron el Tsuchikage y el Raikage, ya está aquí, con nosotros, mi hijo me acompaña, es su hijo Okage, Sama, ¿pero por qué no es Senju?, su verdadera madre es del clan Uzumaki, se supone que es mi hermano pequeño, pero se ha convertido en un hijo para mí, así que es así, hijo del cuarto Okage y de Kusina, el Raikage dio un golpe en la mesa, todos los asistentes se levantaron para defender a su Kage, cálmate Raikage, Sama, el rubio dijo con calma, ¿quién demonios eres tú?, soy Naruto, Naruto activó el Rinnegan, al verlo, todo el mundo se sorprendió y se asustó, sabían que eran los ojos legendarios, e Y tuvo que volver a sentarse, en fin, Mifune no tuvo tiempo de terminar su frase, de repente apareció un tipo con una máscara, saludos a todos los Kage, soy Uchiha Madara, quiero que me des ocho colas y nueve colas, cabrón, ¿dónde está mi hermano?, gritó el Raikage y se abalanzó sobre él con sus puños, pero lo atravesó, Raikage, tu hermano no pudo ser atrapado, todavía queda uno, Naruto Uzumaki, dámelo, dame tu verdadero nombre, gritó Naruto, lo hice, soy Madara Uchiha, ¿quién es usted?, dime ahora, ¿qué diferencia hay para ti?, declaró la cuarta guerra Shinobi, adelante, Kage, tras estas palabras, el desconocido desapareció, Naruto sabía que no era su abuelo, al fin y al cabo, su voz era diferente y el mismo ya se había quedado en el suelo, ¿hacemos las presentaciones?, ¿quién será el líder?, preguntó Mifune, siento interrumpir, pero estoy pensando en el Okage o en el Raikage, el Kaze Kage es demasiado joven e inexperto, Tsuchikage es lo contrario, tiene experiencia, pero no puede dirigir las tropas, Mizukage, un montón de hombres de Akatsuki salieron de su pueblo, así que tal vez todavía hay algunas personas en su pueblo que ayudan a Akatsuki, porque creo que es el Raikage o el Okage, no hay ningún Nokenin de Akatsuki en la nube, por eso el Raikage no los perdonará, y el Okage tiene un espía en su antigua alineación, somos nosotros los que hemos recibido la mayor parte de la información sobre ellos, eres un tipo inteligente, yo digo que votemos, no, Naruto tiene razón, Raikage, ahora eres el comandante supremo, votó a Okage, gracias, ejército Shinobi unido, es un honor, prometo destruirlos para siempre, la Mizukage, la Tsuchikage y la Kaze Kage asintieron, el Raikage y el Okage charlaron al margen, Tsunade, y este tipo no es fácil, lo sé, es un buen estratega y el mejor luchador del campo, él solo eliminó a 4 Hoonins y 11 Junin, con una sola técnica, sí, no pensé que el hijo de Minato fuera tan mayor, solo tiene 17 años, ya tiene esposa e hijos, vaya, creía que tenía 25 años, ya está casado y tiene hijos, el tipo es increíble, ¿de dónde sacó esos ojos?, punto, no lo sé, es el único que sabe la verdad, así es, tiene muchas sorpresas, he oído hablar de un demonio divino, ¿y quién es ese?, ese niño, así es como lo llaman, ha matado a muchos Nukenin y a 3 miembros de Akatsuki, sí, le di una misión, para proteger a toda la nación del fuego de los ataques, eso es lo que ha estado haciendo durante 3 años, buscando información sobre Akatsuki, voy contigo, levantaremos un ejército contigo, en 2 semanas, vendré con todas mis tropas, vamos entonces, Naruto y Asuma charlaron con Gaara y su equipo, escucha, Naruto, ¿cómo está Ino?, preguntó Temari, Ino, está resplandeciente, por cierto, felicidades, ¿para qué?, preguntaron los tres, me he convertido en padre de dos niños, un niño y una niña, ¿y no me lo has dicho?, Gaara hizo un moín, se llama al primer amigo, ahora tendré que preparar mi regalo, ¿por qué tú?, kazecaje, no te molestes, tengo todo, dijo Naruto poniéndole la mano en el hombro, Asuma, San, ¿qué pasa?, la rubia empezó, ¿sitamaru?, sí, está bien, cosas del clan, eso es, ¿cómo se conocieron?, bueno, fue en un examen, me gustaba y me gustaba, pero al principio me gustaba ese rubia, pero si tenía novia, entonces si Kamaru y yo empezamos a hablar y luego me invitó a salir, eso es, eso es lo que pasó, ya veo, a Naruto no le gusta nadie más que Ino, incluso se pelean por quien está más enamorado y celoso, se quieren demasiado, todas las chicas del pueblo lo adoran, todos están celosos de Ino, se llevó al Hounin más guapo y fuerte de Konoha, hasta sus genios lo adoran y son fans de él, qué suerte tiene ella de tenerlo, un hombre extraordinario y reservado, estoy de acuerdo, tiene muchos secretos, incluso Ino no sabe mucho de su pasado, dime, ¿cómo vivía?, preguntaron Temari y Kankuro, no lo sé, he oído que de niño se burlaban de él, le odiaban y le pegaban, a los cuatro años perdió un ojo, a la misma edad, fue asesinado y arrojado al río, ocho años después, volvió a Konoha, estudió en la academia, cuando todos fueron asignados, quiso que le enseñara un par de técnicas de fuego y viento, quería ponerlo a prueba, liberé mi técnica sobre él, pero para mi sorpresa lo absorbió con Rinnegan, luego, en el examen, defendió el pueblo el solo, descubrí que era el nieto del primero Kage, luego se fue durante tres años, y volvió, lo vi como un hombre, se enfrentó el solo a 15 Shinobi, derrotándolos con una sola técnica, y así es como se convirtió en el honin de élite de Konoha, ¿qué historia?, sí, es una pena lo del niño, dijo Temari, y así, Konoha y Klaun vuelven a Konoha, vamos. Naruto se despidió de sus amigos y se fue con los demás, ahí estaba muy interesada en el chico, después de todo, era el hijo de su principal rival en cuanto a velocidad, escucha chico, ¿conoces a tu padre?, sí, el cuarto Kage, ¿supongo que era tu rival de velocidad?, ¿cómo lo has sabido?, preguntó sorprendido el Raikage, es muy sencillo, eres el Shinobi más rápido del mundo, pero mi padre era más rápido que tú, eres un genio, tu padre fue muy amable, no buscó el conflicto como yo, hizo lo que se le dio, era un genio, pero falleció demasiado pronto, siempre quise competir con él, pero ahora no hay nadie con quien competir, lamento lo de tu padre, era un buen hombre, gracias Raikage, Sama. He oído que ya estáis casados si tenéis hijos, sí, yo sí, una hija y un hijo, ¿cómo se llaman?, Narumi e Inohin, es su esposa una de las del trío, sí, la hija del jefe del clan Yamanaka, mi mujer, no estás mal, ¿me presentas?, bueno, muy bien, dijo Naruto, pensativo, genial, será un placer conocerle, ahí notó la agitación en los ojos del tipo, no pienses lo contrario, yo, no tengo ninguna razón para ir a la guerra contigo ni para amenazar a tu mujer e hijos, solo estoy interesado en ti, sobre todo porque estamos en el mismo bando, y tú me recomendaste, por eso le estoy agradecido, gracias, Naruto Uzumaki, y tú. Llegaron a Konoha en un día, los dos Kages se fueron a la residencia a hablar, Asuma se fue a Kurenai, Naruto estaba de camino a casa, para su sorpresa Nagato y Conan, Inoichi y su esposa Ino y los niños estaban en casa, he vuelto, nadie quería conocerme, Uzumaki hizo un moín, Naruto, me alegró mucho de que hayas venido, Ino se abalanzó sobre él, nadie lo ha olvidado, ¿cómo podríamos olvidarte, Sol?, qué bien, ¿cómo están los niños?, están bien, no lloran mucho, excepto la leche y el sueño, los estás amamantando, ¿verdad?, obtuvo un asentimiento como respuesta, eso es bueno, estoy descansando, ¿hay algo para comer?, no he comido en dos días, explícamelo, dijo Ino de forma exigente, cruzando los brazos, solo como tu comida, cabrón, ahora tengo que cocinar para ti, Ino se abrazó al cuello de Naruto con todas sus fuerzas, gracias por comer solo mi comida, me alegro mucho, pero si tienes hambre, debes comer, aunque no sea mi comida, cómela, ¿lo tienes?, así es, general de cocina, todos los presentes se rieron de sus últimas palabras, Ino le cocinó mucha carne y lo alimentó tanto que apenas podía arrastrarse hasta su habitación, Naruto se acostó en la cama y se quedó dormido, Ino acompañó a los invitados a la salida, acostó a los niños y se acostó junto a su marido, al que echaba mucho de menos, Capítulo 14. Después de que Uchi Amadara, en realidad Obito, declarara la guerra, todos comenzaron los preparativos en poco tiempo, para sorpresa de todos, Hiruzen falleció, de un ataque al corazón, fue enterrado inmediatamente, fue una pérdida para todos, pero no hubo tiempo para llorar, en dos semanas, todas las unidades del ejército se habían reunido, Kiyerbe también se unió, aunque su hermano estaba en contra, pero aceptó, todo el ejército se situó frente a la residencia, había 90.000 shinobi, el reikage, como comandante en jefe, salió a decir su palabra, pero los shinobi de las otras aldeas estaban en contra de trabajar juntos, amigos, calmense, comenzó ahí, en el mismo segundo en que todos lo miraron con atención, hoy vas a entrar en la batalla, tenemos 6 escuadras y 6 jefes de escuadra, primer escuadrón, Capitán Kakashi Ataque, segundo escuadrón, Capitán Darui, tercer escuadrón, Capitán Kitsuchi de la Piedra, cuarto escuadrón, Capitán Kaze Kage Gaara, escuadrón 5, Capitán Mifune, escuadrón 6, Capitán Uzumaki Naruto, el equipo Naruto incluye a Asuma, Shikamaru, Choji y Temari, adelante, adelante, Naruto estaba a punto de bajar, pero fue detenido por la visión de su esposa, su hermano y Conan y sus padres, Ino se abrazó a su madre y a Conan, se aferró con fuerza a la vista de toda la gente y las besó apasionadamente como pudo entre lágrimas, Naruto le respondió de igual manera mientras le rodeaba la cintura con el brazo, tenga cuidado, bebé, me preocuparé por ti, vuelve a mí con vida, Naruto le pasó las manos por las mejillas limpiando sus lágrimas, por supuesto, volveré, Naruto se acercó a los niños y los tomó a ambos en brazos, mirándolas fijamente, las besó por todas partes, dándoselos a Ino, se acercó a su hermano, Nagato, mientras estoy fuera, protege el pueblo y a nuestra familia, prometeme, lo haré, vuelva pronto, los dos hermanos se abrazaron, Inoichi y su mujer no pudieron resistirse a abrazar también a su hijo, Tsunade se quedó atrás, Naruto, siéntate, Naruto se sentó sobre una rodilla, Tsunade se inclinó y le besó la frente, cumple tu palabra de que volverás vivo, hijo, lo haré, madre, después de despedirse de todos, se llevó a su equipo, equipo 6, seguidme, la guerra ha comenzado, Naruto corrió adelante, seguido por todo su equipo, se adentraron en el desierto durante unas horas, ya que sus oponentes debían aparecer allí, Naruto detuvo al equipo con un gesto y se volvió hacia ellos, capitán, ¿qué ha pasado?, todo el mundo preguntó, nada, los esperaremos aquí, y así, el enemigo tiene 2,5 veces más tropas que nosotros, más razón para usar Edo Tensei, Edo Tensei, ¿qué es eso?, todo el equipo preguntó asustado, escucha con atención, es una técnica que puede devolver la vida a los muertos, además, también pueden controlarlos, tienen vida y chacra infinitos, ¿cómo vamos a derrotarlos si son inmortales?, preguntó un miembro de su equipo, no interrumpas, para derrotarlos tenemos que sellarlos, ¿entendido?, todo el equipo asintió, no hay descanso, haremos patrullas cada media hora, 20 hombres a la vez, y vamos a intercambiar, todos de acuerdo, gritó el comandante, sí, retírese, tendré un par de ayudantes, son Asuma y Shikamaru, espero que lo entiendas, los primeros 20 hombres hicieron guardia, mientras el resto construía el campamento, el campamento principal se encontraba en el centro, escucha, Naruto, ¿cuánto tiempo nos quedaremos aquí?, los comandantes preguntaron, Asuma, San, Shikamaru, estamos vigilando este lugar para que no ataquen nuestro escuadrón central, después de derrotarlos, nos acercaremos a ellos, los cubriremos aquí, ¿y si vienen los resucitados?, no te preocupes, estoy contigo, puedo sellarlos, sobre todo porque tenemos unas 150 personas que sellan, Shikamaru y Asuma se fueron a sus habitaciones, Naruto se sentó solo, uff, hace calor fuera, suspirando fuertemente Temari dijo entrando en la habitación, Temari, ¿cómo está el centinela?, está bien capitán, por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta Naruto?, ¿qué es?, punto, sobre Shikamaru, ah, bueno, es un hombre tranquilo, ya ves, pero Temari, es muy perezoso, pero no será un dolor de cabeza, sí, tienes razón, ¿por qué me llamas tú?, un, estoy acostumbrado, lo siento, relájate, mis amigos están autorizados, ah, será mejor que me vaya, Naruto asintió con la cabeza dando permiso, Naruto, ¿todavía piensas en la mujer?, Shikurama, estaba empezando a echar de menos a ella y a los niños, no te preocupes, ya los verás, gracias, viejo amigo, vuelve, me estoy tomando un descanso, Naruto se sentó en la mesa, estaba aburrido de estar sentado sin hacer nada y se quedó dormido, la guarida de Akatsuki, Kabuto, resucita, 30.000 Zetsu atravesarán el desierto, envíen a Kage en su ayuda, muy bien, Tobi, a la mañana siguiente, Naruto fue despertado por un centinela, capitán, un gran número de Zetsu y Kage resucitados vienen a nuestro lado, ya voy, no hay ataque, Naruto se levantó bruscamente y se dirigió al frente, frente a él había muchos Zetsu y dos Tsuchikage, tres Raikage, cuatro Kaze Kage, tres Mizukage, que raro, me preguntaba por qué chakras tan diferentes, pero aquí está la alianza, dijo el tipo cubierto de vendas, mu, entra ahí, dijo el de la capa con el bigote fino, cálmate, incluso después de la muerte lo juras, nuestro tiempo ha pasado, dijeron el Kaze Kage y el Raikage, Asuma, San, Shikamaru, tienes a Zetsu, y yo me quedo con Kage, dijo Naruto rápidamente y apareció frente a Kage, ¿quiénes son ustedes?, preguntaron los cuatro, frente a ellos había un hombre alto y rubio con una capa, con el flequillo sobre el ojo derecho, yo, Naruto, capitán de su escuadra, ¿estás seguro de que puedes vencernos?, somos Kage, no queremos matar a los nuestros, pero nos siguen controlando, por mí no hay problema, Naruto activó ambos rinnegans, y tú no eres fácil, tres Rai Kage dijo, los Kage quedaron sorprendidos por la fuerza del chico, pues esos ojos eran una leyenda y un mito para todos, no tardemos demasiado, ¿cuál es su objetivo?, preguntó Rasa, para proteger al mundo del peligro, para salvarlo, Naruto respondió con calma, te dejaría ver el mundo, pero no puedo, es hora de terminar el día, el elemento del fuego, el gran dragón de fuego, un dragón voló hacia Kage muy rápidamente, los tres lograron esquivarlo, el kaze Kage se quedó quieto, Naruto, da mi perdón a mis hijos, dijo Rasa con cara de felicidad, lo tengo, técnica de sellado, Naruto selló con un paño de encuadernación, son los únicos que quedan, sin pensarlo mucho lanzó un ataque activando el Sharingan, Amaterasu, los cuerpos de los Kage estaban cubiertos de llamas negras que no podían apagar, técnica de sellado, Naruto logró sellar a los tres, cuidado, todavía estoy, apenas Mulo advirtió, ya estaba sellado, Naruto corrió a ayudar a los demás, muchos de sus hombres habían caído en la batalla, el 30% de su escuadrón estaba muerto, Naruto corrió a ayudarlos con su katana usando un rayo, todos atrás, tras sus palabras, todos el pelotón se colocó detrás de él, elemento del agua, un charco de agua, Naruto creó un charco de agua y lo golpeó con su espada, un rayo, el rayo cayó sobre casi todos los oponentes, hagamos la combinación, Temari, viento, elemento del fuego, gran bola de fuego, Naruto gritó y un enorme orbe se puso delante de ellos, Temari agitó su abanico y la bola se hizo aún más grande y se movió más rápido, casi han acabado con sus oponentes, elemento del fuego, una nube de ceniza, Asuma gritó y dejó escapar una niebla de la nube que envolvió todo el campo de batalla, cerró la boca y toda la niebla se convirtió en fuego, cuando todo se disipó no quedaban más que cadáveres, no esperaba ser capaz de derrotar a Kage y Zetsu, les enviaré un regalo, dijo Kabuto sentado en el estudio, una técnica de invocación, dijo Mu y apareció un ataúd frente a él, cuando se abrió, allí estaba el propio Uchiamadara, ¿por qué me devolviste a la vida?, preguntó Uchiha con voz ronca, para destruir la alianza Shinobi, dijo Mu, que fue gobernado por Kabuto, resucitado, y tú eres el cobarde que se sienta en la guarida, alianza, no voy a luchar contra los que crearon el mundo, Madara le gritó, nadie te lo pidió, Madara, Kabuto se burló, Kabuto se hizo cargo de él y bajó las escaleras, de pie frente a todos estaba el mismísimo dios Shinobi, es Uchiha Madara, todos dijeron que estaban asustados, invoca al comandante, pero Naruto ya estaba de pie frente a todos, derramando lágrimas al ver a su abuelo, el abuelo, na, Naruto, preguntó Madara sorprendido, ¿eres tú el que manda?, si, Naruto miró en dirección a Mo, estaba sellado, y sé que no querías destruir la alianza, traidor, no Naruto, Kun, tomé el control total de él, puede desprenderse, pierde la mitad de su potencia, soy Kabuto Yakuji, no estás mal, pero tú no sabes nada, Naruto miró a Madara, es mi abuelo, no te estoy pidiendo que resucites su alma, privas a la gente de la paz, la gente viva siente dolor al ver a los que lloran, Naruto ha activado el VMS, su misión, Kabuto se sorprendió cuando perdió el control sobre él y envió el cuerpo de la Tsuchikage a la Tau, Madara sintió que movía su cuerpo por sí mismo, abuelo, ahora estás fuera de control, los detendremos juntos, Naruto se acercó rápidamente a él y abrazó a su abuelo entre lágrimas, gracias, nieto, yo te ayudaré, Naruto se apartó de él y se volvió hacia los demás, como habrás comprendido, quien se llama a sí mismo con el nombre de mi abuelo es un mentiroso, ayudaremos a los demás, cogeré la mitad y me iré al centro, el resto va al flanco izquierdo de Daruya, su comandante será Shikamaru, ejecutar, el equipo se dividió, Naruto y Madara corrieron delante, Madara lo miró como un hombre adulto y sonrió, mientras anhelaba hablar con su nieto adulto, muy bien, descansemos un poco, veo que estás cansado, las cuadrillas se sentaron en el suelo frente a las hogueras, Naruto, Madara, Asuma y Temari se sentaron frente a un fuego, Naruto, ¿cómo se convirtió en su comandante? Bueno, madre, quiero decir, Tsunade me puso a cargo, madre, ¿la llamas madre? Sí, es que, se ha convertido en una madre para mí, bueno, así que, lo entiendo, bien por ti, chico, escucha, ¿qué vas a hacer después de la guerra? Preguntó Asuma mirando al comandante y comiendo trufas, Madara también se interesó por su nieto y decidió escuchar, cuidando a los niños, dijo el rubio, avergonzado por su abuelo, hijos, ¿ya tengo bisnietos? Preguntó Madara alegremente, ¿quién es la esposa? ¿de dónde? ¿qué edad tiene? Tengo gemelos, un niño y una niña, la esposa de Inoyamanaka, la hija del jefe de su clan, ella es, 17, punto, no es demasiado joven, preguntó Madara sorprendido, no, yo también tengo 17 años, Madara casi se desmaya, por su aspecto pensó que tenía más de 20 años, pero aquí solo tenía 17 años, estaba casado y también tenía hijos, abuelo, Naruto repartió una foto suya, de Inoy y de los niños, toma, Madara miró primero a su nieto, luego a la hermosa rubia y después a los niños pequeños, en ese momento, comenzó a llorar, ya sabes, tu mujer es muy guapa, como tu madre, y los niños, son como tú, yo también siempre he querido verlos, sé feliz, gracias, abuelo. El subconsciente, Naruto, he percibido las otras colas, están a unos 2.000 kilómetros de distancia, probablemente son resucitados de los Hinchuriki, es todo lo que necesitamos, gracias Kurama. Naruto salió de su subconsciente y comenzó a pensar en las cosas, y así, como he dicho, te mueves hacia el río o al flanco izquierdo de la escuadra hacia Daruya, iré a las colas, hazlo, muévete ahora. Toda la tropa, obedientemente, apagó rápidamente los fuegos y salió en la dirección. Iré contigo, dijo Madara poniéndole una mano en el hombro y dándole una imagen con la otra mano. Vamos entonces. Tomando la foto Naruto respondió. Equipo Darui. Capitán Darui. Hay mucha gente resucitada por delante. Es Dan Kato, Kakuzu, Deidara, Sasori, Isashi Ugo, Kinkaku y Jinkaku, dijo Tenten. Solo faltaba este último. Tienen el chakra de la cola de nueve. Lucharon contra él, pero el nueve, cola se los tragó. Después de estar dentro de él durante dos semanas y comer sus órganos, los escupió. Así que se quedaron con su chakra. Gran problema. ¿Qué hacemos ahora? 10. Nuestra primera tarea es destruir a Zetsu, y luego los resucitados. Afortunadamente, Shikamaru se puso en contacto con nosotros. Dijo que se pueden sellar con el equipo de sellado. Menos mal que nosotros también los tenemos. Darui y todo su equipo estaban destruyendo a Zetsu, pero por desgracia para ellos los resucitados comenzaron a destruir a más oponentes. ¿Dónde está el rubio que nos destruyó? Preguntó Kakuzu, destruyendo a todos los que se encontraban en su camino. Tomó el cuerpo de uno de los honins, atravesó su cuerpo y tomó el corazón, colocándolo dentro de él. Esta será la quinta. ¿No somos sus adversarios? Gritó Shikamaru mientras Shikamaru y los demás se acercaban a agarrarlo con agujas de sombra. Shohi. Deprisa. No puedo aguantar mucho más. Lo tienes. Tanque de carne. Shohi se convirtió en una gran bola y rodó hacia Kakuzu destruyendo todos sus corazones de un solo golpe. Técnica de sellado. Gritó uno de los miembros del equipo de sellado. Genial. Solo quedan de Idara, Sasori, Isashi, Dan, Kinkaku y Jinkaku. Gritó Shikamaru. Me llevaré a los hermanos. El resto de ustedes. ¿Dónde está tu comandante? Darui. Se han ido a las otras unidades. Podemos manejarlo. Nara respondió. Darui asintió y atacó al de oro y plata. Simplemente atacó muy rápido y se llevó la olla de ámbar de la purificación. Kinkaku. Gritó Kinkaku y fue inmediatamente absorbido por la olla. Tú, sellaste a mi hermano. Ahora morirás a manos del propio Kinkaku de la nube oculta. Dijo Kinkaku, y luego se dio cuenta de que había dicho demasiado. Inmediatamente fue absorbido por la olla. Sí, es un sellado ridículo. Dijo Darui con pereza. Kato Dan se quedó en la barrera. Isashi sello, de Idara y Sasori dentro de la marioneta de Kankuro. Sasori. Yo te respetaba. Eres el mejor titiritero de la historia. Pero ahora tú mismo eres una marioneta. La creación es mi arte. Dijo Sasori con calma. El arte es la explosión, pedazo de imbécil. Gritó de Idara. No me importa lo que es el arte. Pero tu arte son estas marionetas que me diste. Sasori. Mientras haya marionetas en el mundo, el arte que has creado no morirá. Por el bien de su creación, han estado entrenando con sudor y sangre durante años. Las palabras de Kankuro penetraron en los titiriteros. ¿Era esto lo que deseaba? Para que su creación sea apreciada y respetada. Eso es exactamente lo que deseaba. Me alegro de que mi arte sea apreciado por la gente. Sasori ha comenzado a desintegrarse por sí mismo. Kankuro. Te dejaré todas mis muñecas. Cuando llegue tu momento también, pásalos. Dijo Sasori y desapareció dejando solo el cuerpo. Cabrón. ¿Qué le has hecho? Te voy a empujar tan fuerte que vas a morir. Libertad para los loros. Gritó de Idara, golpeando todo. Consigue el oro. Él mismo lo quería. Kankuro respondió cansado. Daruji y el resto del equipo destruyeron todo Zetsu. Pero de repente Gedo Mazo y Tobi aparecieron frente a ellos. Tobi atacó a Daruji y lo lanzó hacia atrás con una patada. Yo me quedo con eso. Gracias por su ayuda. Dijo Tobi cogiendo la olla y desapareciendo con la estatua. ¿Qué carajo fue eso? Todo el mundo dijo. El equipo de Kakashi. Tenemos a los espadachines de la niebla, Pakura y Gary con genomas mejorados frente a nosotros. Dijo Kakashi mirando a los oponentes. Podemos hacerlo. Tenemos el poder de la juventud. Dijo Gai sonriendo con los dientes apretados. ¿Qué somos, izquierdistas? Dijo Asuma y el escuadrón que apareció detrás de Kakashi. No. Que empiece la diversión. ¿Y dónde está tu jefe de escuadrón? Preguntó Kakashi. Él y su abuelo Madara fueron a detener a los Tails. Nos dijo que no enviáramos a nadie. Nuestra misión es llegar al resucitador. Ya veo. Así que él también resucitó. Kakashi respondió con calma. Muy bien. Hagamos lo que él dice. Vamos. Todo el escuadrón atacó a los resucitados y a Zetsu. Después de muchas batallas, Pakura pudo tomar el control por un tiempo y atacó a Gary con los espadachines. Con un golpe suyo, destruyendo los cuerpos de todos, dejó que se sellaran. Técnica de sellado. Gritó el equipo de sellado. El futuro es tuyo alianza. No dejes que te salve. Dijo Pakura llorando. Es hora de pedir ayuda a los demás. Enlace. A mí. Gritó Asuma. Comandante Kakashi. El equipo de Harui ha derrotado a todos los Zetsu y a los resucitados. Empiezan a marchar hacia la escuadra de Kitsuchi. Respondió el comunicador. Entonces vamos a Mifune. Ahora. La guarida de Akatsuki. Itachi y Kisame fueron allí después de escuchar sobre la guerra. Estaban a favor de la paz y no querían ser esclavizados. Ambos querían detener a Kabuto mediante técnicas de dispersión. Kabuto. Rompe la tecnología. Dijeron ambos. Itachi, San, Kisame, San, más vale que me ayudes. Tú. Sabes lo que estás haciendo. Gracias a ti, muchas personas están sufriendo para ver a los resucitados. Huele el doble ver llorar a los resucitados. Te detendremos. Aunque muramos. PFFT. Pruébalo. Kabuto luchó contra ambos. Una hora más tarde pudo herir mortalmente a Kisame apuñalándolo en el corazón con su espada. Itachi al ver a su amigo no se dio cuenta ya que fue rápidamente atravesado por la espada. No le quedaba mucho chakra, así que activó una última baza. Y Sanami, usando el genjutsu hizo que la acción de Kabuto se repitiera de nuevo. Esta técnica gobernó el destino, pero a cambio su ojo quedó ciego para siempre. Itachi, San, supongo que no era tan mala persona. Fue la última vez que luché a tu lado. Y me alegro de que lo hayas hecho. Dijo Kisame aferrándose a su corazón. Sí, nos encontraremos pronto. Pero quiero enviar mi última carta a Sasuke y a mis padres. Moriremos juntos Kisame. Aguanta. Dijo Itachi sangrando. Escribió una carta a sus padres y les dio un cuervo para que se lo llevaran. Por cierto, el clan Uchiha no participó en la guerra. Muchos abandonaron la aldea por los mundos para comenzar otra vida pacífica. Fugaku e Iruzen lo permitieron. Su propio jefe se quedó a vivir en Konoha por el bien de sus hijos. Muéstrame los sellos. Dijo Itachi acercándose a Kabuto encarcelado en Izanami. Tigre, serpiente, perro, dragón. Edo Tensei disipado. Kabuto dispersó la técnica y todos los resucitados comenzaron a decaer. Naruto y Madara estaban saltando entre los árboles. Madara se dio cuenta de la descomposición. Abuelo. Rompe el contrato. Te sellaré yo mismo después de la guerra. Bien. Madara usó algunos sellos y rompió el contrato. Ambos avanzaron y vieron a Tobi con seis Hinchuriki. Naruto vio a los chacropreneurs. Mientras Madara lo apoyaba contra los ataques de los otros colas, el rubio llegó a cada uno de ellos al mismo tiempo usando las colas de Kurama en modo nueve colas. Hola. Soy Killer B. Aquí para ayudarte a luchar. Dijo un tipo alto con gafas que apareció a mi lado. Lo siento, no sé rapear ni rimar. Con ocho colas. Estamos todos aquí. Dijo Tobi. Pero prefiero resucitar a Nine, Tailez. Naruto se encontró en el subconsciente. Delante de él estaban todos los de la cola. Estamos a salvo. Ese bastardo enmascarado no llegará aquí. Dijo el enorme gato con dos colas. Uzumaki Naruto. Tú eres de quien hablaba el sabio de los seis caminos. Soy Sukaku, ya nos conocemos. Soy Matatabi. Soy Isobu. Soy Son, Goku. Soy Goku. Soy Saiken. Soy Choumei. Soy Yuki. Ya me conoces, chico. Tenemos que darle poder antes de que ese bastardo lo selle. Todos los de la cola se ponen las manos y las patas encima. Naruto fue el último en acercarse y extendió el puño. ¿Realmente eres tú de quien hablaba el viejo? Dijo Kurama mirando al chico. Naruto salió de su subconsciente. Vio que la estatua ya los había absorbido. Maldición. Tiene el chakra de todas las colas. Necesitamos retroceder. Dijo Madara, llevando a Naruto y a Bea de vuelta. Los tres se encontraban en una cueva donde ideaban un plan. Bea los cubría en la entrada de la cueva y escribía algo en su cuaderno. Tengo una idea. Resucitaré a todos los Okage para la barrera. ¿Está seguro? ¿Qué pasa con Asirama y Pou? Creo que los abuelos ayudarán. He encontrado el pergamino del Okage y tengo el ADN del tercero. Sellé un par de zetsu para este. Naruto puso cada uno de los zetsu en el suelo y comenzó la técnica usando sellos. Frente a él estaba el anterior Okage. ¿Una resurrección impía? Otra vez. Tenemos que destruir Konoha de nuevo. Dijo Tobirama de mala gana. No Tobirama. Salvar el mundo. Dijo Madara. ¿Madara? Dijeron los tres. ¿Papá? ¿Pero cómo? Preguntó Minato acercándose y abrazando a su padre. Fui yo quien te resucitó. Y el abuelo fue resucitado por sus enemigos, pero rompió el contrato. Dijo Naruto, poniéndose de pie frente a ellos. ¿Naruto? Dos y tres dijeron. Mi niño. Asirama y Minato dijeron entre lágrimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preguntó Asirama. Ya lo contaré. Tiene 17 años. Nuestro nieto tiene una esposa del clan Yamanaka. Dos niños. Narumi e Inohin. Dijo Madara sonriendo. Minato e Hiruzen lo sabían, así que no se sorprendieron. Asirama se sorprendió. También lo era Tobirama, pero no lo demostró. Mira. Aquí. Naruto les entregó la foto que le mostró a Madara. Asirama vio a la hermosa niña y a los dos pequeños milagros que se parecían a ellos. Bien hecho. Gracias por dejárnoslo ver. Dijeron ambos mientras abrazaban a Naruto. Ahora necesito tu barrera púrpura. Para detener a Tobi. Ha capturado a todas las colas y ha resucitado a nueve colas. Entonces activa el Tsukemi eterno. Dijo Naruto mirando a todos. Te tenemos. Tenga cuidado. Dijo Tobirama mirándolo. Comillas se parece mucho a Minato. Como él. Un personaje como su hermano. Pero veo que es más fuerte que él. Mi sobrino nieto me asombra. Todos salieron y se pusieron delante del hombre de las diez colas. Naruto corrió hacia él solo y comenzó a atacarlo. Los otros pusieron una barrera. Madara y B querían ayudar, pero no tenían tiempo porque la barrera ya estaba puesta. Naruto luchó con las pequeñas partes de ella durante mucho tiempo. El propio Tobi tomó el control y le envió las agujas de Tailgater. Tres agujas volaron hacia Naruto de forma rápida y sigilosa y lo golpearon, atravesándolo. Naruto cayó sobre una rodilla sin entender cómo no escribo. Elemento tierra, técnica de la montaña. Gritó Kitsuchi y diez colas fue inmovilizado por ambos lados por las montañas. Mientras se distraían Kakashi y Gai llevaron a Naruto a la parte de atrás. Maldición. Tenemos que ayudarlo de alguna manera. Dijeron todos los Ukage y Madara al mismo tiempo. Todo el mundo estaba muy preocupado por él. Naruto se desmayaba y moría por tener una aguja en el corazón. Kakashi. Lo siento. Agu. Punto. A punto de morir. Cuídate. Acerca de los niños. Dijo Naruto muriendo delante de todos. No. Vas a volver con Ino. Se lo prometiste. Si mueres, ella y la Ukage nos matarán a todos. Naruto ya ha cerrado los ojos y se ha dormido para siempre. Mierda. Naruto. Levántate. Por favor. Gritó Kakashi dándole un puñetazo en el pecho. Kakashi. Para. Naruto. Muerto. Dijo Minato cogiendo su mano y derramando lágrimas. Comillas lo siento Kusina. Dejé morir a mi hijo. Soy un mal padre. Madara y Asirama corrieron gritando. No. Maldita sea. No lo puedo creer. Nuestro nieto está vivo. No me creo que esté muerto. Todos sus seres queridos le lloraban. No sabían qué diría Konoha. Especialmente su esposa. Naruto se encontraba en el más allá y caminaba por el sendero. Naruto. ¿Agoromo? ¿Estoy muerto? Sí. Punto. Ahora no puedo ver a mi esposa e hijos. Naruto bajó la cabeza con tristeza. Te recuperaremos. Dijo otro hombre parecido a un sabio. Soy Amura. Hermano Agoromo. Fue a partir de mí que se creó el gran Hugo. Él y yo daremos toda nuestra fuerza. Él te devolverá la vida. Y yo para dar el poder de mi Byakugan. Piensa que tiene Rinne Saringan, Rinnegan, Eternal Manjeque, Byakugan. Eres la reencarnación de mi hermano y el que detendrá la guerra y a nuestra madre. Ella es la que quieren resucitar, con la ayuda de los 10 colas. Al resucitarte, te doy el poder de todas las colas. Tsukaku, Matatabi, Isobu, Son, Goku, Goku, Saiken, Shoumei, Gyuki, Kurama. Todo su poder es tuyo ahora. Eres el Hinchuriki de todas las colas. Agoromo activó el Rinnegan, Amura se tocó la frente. Naruto se despertó y ya no había heridas en su cuerpo. Todos los que lo vieron volver a la vida se quedaron sorprendidos pero muy contentos. Todos los que le rodeaban notaron el cambio en sus ojos. Sus ojos se habían vuelto blancos con un embudo y un tomo. Fui resucitado por los hermanos Agoromo y Amura. Terminaré lo que empecé. Naruto corrió rápidamente hacia Ten, Tailet pero vio a Tobi convertirse en un Hinchuriki. Obito. Dijeron Kakashi, Minato y Gai. No importa. Destruiré este mundo. Voy a crear uno nuevo yo mismo. De repente, la mano de Zetsu Negro le atravesó. Acaba de resucitar a su madre Kaguya. Miró a Naruto. Tienes el poder de mis hijos en ti. ¿Quién es usted? Soy Uzumaki Naruto. Te detendré. Naruto la atacó en todas las direcciones. Quería usar todo el poder pero sabía que los consumiría. Luchando durante días en sus dimensiones la derrotó con la ayuda que le dieron sus hermanos Agoromo y Amura. Kaguya consiguió cortarle el brazo izquierdo con un bastón hecho con el orbe de la verdad. Chibaku Tensei. Kaguya fue absorbida de nuevo dentro de la bola de piedras con Zetsu Negro. Naruto la selló con éxito. Se le salió la cola del cuerpo y el cuerpo de Obito cayó. Fueron convocados de nuevo por Agoromo. Uzumaki Naruto. Me alegro de que hayas derrotado a mi madre y hayas detenido la guerra. ¿Qué deseas ahora? Le preguntó Agoromo al chico. Quiero lo mismo que te dije. El rubio le sonrió. Bien. La protección de este mundo está en tus manos. Se lo entrego a usted. Anulo la técnica de la resurrección. Despidiéndome de mis antepasados. Naruto corrió hacia Lokage y Madara. Todos los que estaban allí los miraban. Abuelos. Papá. Todos empezaron a descomponerse. Papá. Dile a mamá que estoy bien. Comiendo la comida de mi mujer y lavando siempre. Siempre he seguido los consejos de mis abuelos, el tercero y el ermitaño pervertido. Era como un padre para mí, igual que tú. Dale también mis saludos. En fin. Lo que mi madre quería no se hizo realidad, por supuesto. Pero trataré de proteger a Konoha y al mundo en general. Dijo Naruto entre lágrimas. Madara y Asirama no pudieron contener las lágrimas de alegría por su nieto. Bien. Le contaré todo. Dijo Minato y su espíritu se fue volando. Nosotros tampoco tardaremos mucho, hijo. Adiós. Se lo diré a Mito. Por tu abuela. Y se lo diré a Izumi. Tu abuela del clan Namikaze. Gracias por dejarnos luchar a tu lado. Sé feliz con tu mujer. Estamos orgullosos de ti. Los espíritus de todos los resucitados volaron hacia el cielo. Naruto fue cargado por Kakashi y Neiji, ya que este último estaba agotado y sus heridas no habían sanado sino que permanecían. Tardaron un par de días en llegar a Konoha. Hino estaba de pie en la puerta, esperando a su marido. Llevaban más de una semana fuera, pero ella seguía esperándole. Vio a la multitud delante y riega. Su marido cubierto de sangre y sin un brazo. A pesar de este horror, se precipitó hacia adelante. Cariño. Ya voy. Hino. Naruto se escabulló de ambos y corrió hacia el propio Hino. Hino se echó encima de él con un abrazo y le besó en los labios toda llorosa. Así que se quedaron así durante mucho tiempo. Los padres, Kage, Conan y Nagato salieron corriendo hacia la puerta, Sasuke, Sakura que regresó, su equipo observando a la pareja. El resto se adelantó. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Preguntó el Raikage. La guerra ha terminado. Naruto los destruyó y salvó al mundo. Resucitó al anterior Okage para la barrera. Pero fue asesinado por el enemigo. Pero entonces resucitó y luchó contra Kaguya o Tsuki. El creador del chakra y de nuestro mundo. Acabó derrotándola él solo, pero perdió un brazo. Eso es genial. Me alegro de que esté vivo. Mételo en el hospital. Recolocaremos el brazo de su abuelo desde sus células. Todo el mundo se alegraba de que la guerra hubiera terminado. Naruto recibió el título de héroe de la guerra y dio Shinobi. Su recompensa fue una enorme fortuna de dos mil millones de Ryo. Pasaron algunos días. Inochika. Sí, cariño. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Oye. Te acaban de reimplantar el brazo. Acuéstate un rato. Uzumaki suspiró con fuerza y obedeció. En la casa de Sasuke. Sasuke. Hay una carta. Léelo. Dijo Mikoto entre lágrimas. Fugako tampoco estaba de humor, pero aguanto. Papá, mamá, Sasuke. Perdóname. Me estoy muriendo. La guerra solo trae la muerte y no pude superar eso. No te ofendas y no estés triste. Ahora estaré en paz para siempre. Sasuke. No me pagues y cásate con Sakura. Los amaré a todos. Me espera una vida de ultratumba con un compañero con el que hemos pasado muchas batallas. Adiós. Sasuke lloró, pero mantuvo su palabra. Sus ojos se transformaron en manje que se haringan. Un par de días más tarde. Hey Naruto. Estoy un poco nervioso. Dijo Uchiha ajustando su corbata. No te preocupes. Está bien. Ya he pasado por esto. Sasuke suspiró aliviado ante las palabras de su hermano. Es la hora de Sasuke. La ceremonia fue un éxito. Sasuke y Sakura se casaron. Naruto e Ino estaban en el papel de compañeros. Capítulo 15. Han pasado 13 años desde la guerra. Después de la guerra, Kakashi se convirtió en el Okage. Tsunade se fue a trabajar al hospital y de vez en cuando a cuidar a sus nietos. Shikamaru se convirtió en ayudante y se casó con Temari. Tuvieron un hijo Shikarai. Inata y Kiba también se casaron. Tienen una hija llamada Ima. Sasuke y Sakura tienen una hija llamada Sagada. Hoji se casó con Karui y tienen una hija llamada Chauchau. Conan y Nagato tienen un hijo que se llama Yaiko. Neiji y Tenten también se casaron y tienen un hijo Tenji. Rock Lee también se casó con Samui y tienen un hijo, Metal Lee. Sasuke y Nagato comenzaron a viajar por el mundo. Naruto se quedó para proteger la aldea. Naru. Ino gritó. Sí, amor. Recogerás a los niños de la academia. Haré la cena. Gritó Ino desde la cocina. Ah, iba a hacerlo. Naruto caminó por Konoha hacia la academia. Todos los habitantes inclinaron la cabeza ante el héroe de la alianza y el dios Shinobi. Naruto se inclinó respetuosamente ante ellos. Entró en el aula y llamó a la puerta. Naruto, Kun, hola. Hola Naruto. Hola Aku, Shino. Papa, gritaron los dos niños, corriendo y abrazando a su padre. Inojin. Narumi. No corras. La clase aún no ha terminado. He venido a verte estudiar. Las dos maravillas se sentaron en su asiento. Inojin se sentó junto a Chau Chau y Shikarai. Narumi se sentó junto a Sarada y Yaiko. Y así. Continuemos. ¿Qué es el Rinnegan? Shino empezó a preguntar a los niños. Todo el mundo estaba en silencio y no lo sabía. El Rinnegan es el ojo más poderoso y legendario del Dohutsu. Esos ojos son un mito. Pero hay una persona que posee más fuerza que estos ojos. Dijo Aku. Este hombre tiene una versión mejorada del Rinnegan. El Rinnesaringan. Y también tiene un Yakugan. Es mucho más fuerte que el Rinnegan. Dijo el profesor Shino. ¿Está vivo el hombre? Preguntó Shikarai. Sí. Está ahí mismo. Ambos profesores señalaron con el dedo a Naruto. Uzumaki Naruto. Dios del mundo Shinobi. Todo el mundo se sorprendió. Muchos sabían que era un héroe de guerra pero no sabían tanto sobre él. Muy bien. Todos desechados. Se acabó la clase. Hasta mañana. Dijo Shino y terminó la lección. Naruto se acercó a ambos profesores. ¿Y cómo era Zabuza? Preguntó Aku. Zabuza, San como siempre. Caminando con Ibiki. Ya veo. ¿Y cómo están mis hijos y Yaigo? Lo están haciendo bien. Pero son un poco ruidosos como tú. Especialmente Narumi. Peleando con Sarada aunque sean amigos. Me recuerda a Sakura e Ino. Dijo entre risas Shino. Hablaré con ellos. Papá. Vamos a jugar. Gritaron los dos niños corriendo. Correcto. Puedes jugar más tarde. Mamá está pidiendo comida. Vamos. De ambos lados los niños se tomaron de la mano de su padre y caminaron. Papá. ¿Cuándo nos vas a enseñar las técnicas? Preguntó el hijo. Inojin. Hoy estoy libre. Así que vamos a practicar. Mamá también participará. Dijo el padre mirando a los niños felices. Ambos corrieron hacia delante y fueron los primeros en entrar en la casa. Mamá. Gritaron los dos. Abrazando a su madre. ¿Era cierto lo que decía papá sobre el entrenamiento? Sí. Te entrenaremos. Tu padre ya tenía el nivel de un Hounin de él y te atuera. Dijo Ino acariciando la cabeza de sus hijos. Entonces. De acuerdo. Hora de comer. Ino puso la comida en platos y la puso en la mesa. ¿Cómo está Yaiko? Preguntó acurrucándose detrás de Naruto. Relajado. Igual que Nagato. Narumi está luchando contra Sarada como siempre. ¿Te recuerda a alguien? Dijo Naruto volviéndose hacia su mujer y acariciando su mejilla. ¿Yo y Sakura? Me recuerda a eso. Cuando luché con ella para que no te insultara. Ah. Esa es mi chica. Deprisa. Aliméntalos y vamos a entrenarlos. Envolvió a Ino y le pasó el brazo por la cintura y la hizo avanzar. Narumi. Inojin. A la cocina. Los niños entraron rápidamente corriendo y se sentaron a la mesa. Después de comer rápidamente, la familia salió al exterior y se dirigió al polígono 7. Sarada y Chau Chau estaban allí de pie. Hola Sarada. Chau Chau. Dijo Naruto saludando. Hola Naruto, Sama. Ino, Sama, dijeron ambos haciendo una reverencia. Vaya, vaya, vaya. Para. No tienes que inclinarte. Solo hola. ¿Qué estás haciendo? Sentarse y charlar. ¿Y tú? ¿Formación? Sí. Ven con nosotros. Dijo Ino sonriéndoles. Inojin. Como ya sabes trepar a un árbol y caminar sobre el agua, quiero saber cuáles son tus elementos. Lo harás con papel y chakra. Apuntai. Naruto le dio a su hijo tres papeles. Papá. ¿Cuál es tu elemento? Preguntó mi hija. Tierra, fuego, agua, rayo, viento. Genoma mejorado, Mokutan. Dijo el padre de ambos niños. El hijo canalizó su chakra en los papeles. Una partida por la mitad. El otro se dobló. Vientos y relámpagos. Genial. Conozco muy bien estos elementos. Te enseñaré un par de cosas. El resto después de convertirse en genín. Ahora Narumi. Narumi solo tenía un trozo de papel. Le entristece que solo tenga un elemento. Vamos, hija. No te enfades. Tu madre también tiene uno. Pocas personas tienen viento en el pueblo. Tras estas palabras, la chica sonrió. Naruto se acercó a ella y le acarició la cabeza. Sarada. Venga. Vamos a comprobarlo. Sarada estaba en llamas. Chau chau. Tiene un apretón de manos. Tax. Conozco muy bien el fuego. Rayos en el centro. El viento también. Y soy uno de los mejores hirginin de Konoha. Después de Tsunade y Sakura. Pero hay mejores. Ese es mi zorro. Inu abrazó a su marido. Florido. Los niños nos miran. Dijo Uzumaki acercándola a él, pero luego se soltó y la dejó salir de su abrazo. Bien. Le diré a Asuma o a mi equipo que te entrenen mañana. Son todos jounins. Ahora. Te enseñaré algunas técnicas. Recuerda los sellos. Naruto colocó rápidamente los sellos. Elemento de fuego. Bola de fuego. Elemento del viento. Avance. Elemento del rayo. Rakiri. Terminó con las técnicas y se dirigió a los demás. Empieza poco a poco. No exageres. Todos tuvieron dificultades excepto Inohinu y Narumi. Ambos aprendieron una técnica en un par de horas, pero no hasta el final. Descansa. Esta es tu primera sesión de entrenamiento. Así que no te frustres. Todo el mundo tiene altibajos. Papá muéstrame tu técnica más poderosa. Preguntó Inohin. ¿Está seguro? Podría arrasar un pueblo. Muy bien. Usaré el 2%. Elemento del fuego. Grandes destrucciones de fuego. Una gran cantidad de fuego voló hacia los árboles, pero no llegó. Genial. Todo el mundo dijo. Si hubiera utilizado incluso el 10%, no habría quedado nada del pueblo. Tengo un montón de técnicas y trucos que nunca enseño. Naruto. Sama. ¿Puedes ser mi profesor? Preguntó Sarada sonrojada. HMMM. ¿No te entrenas Asuke cuando te visita? Viene a veces y es solo por un día. Gritó Sarada. Escuchen. Cuando os graduéis en la academia seréis unos genios. Entonces tu sensei te entrenará a ti también. Y Fugaku. El abuelo dice que es demasiado pronto. Tengo que despertar el sharingan. Ya veo. ¿Sabes que también somos parientes? ¿Nosotros? No eres Uchiha. Dijo Sarada sorprendida. Mi abuelo es el mismísimo Uchiha Madara. Yo también tengo un sharingan. Naruto activó el VMS. Todos los niños se sorprendieron de que fuera un descendiente del dios Shinobi. Vaya. ¿Pero por qué tienes el pelo amarillo y el apellido Uzumaki? Preguntó Chouchou. Mi padre también tenía el pelo amarillo y mi abuela también lo tenía. Por así decirlo, los genes. Sobre el apellido, es el apellido de mi madre. Mis padres son Senju, Namikaze, Uchiha, Uzumaki. Yo también estoy en esos clanes ahora. Pero me dieron el apellido de mi madre. Razón de más para que me guste. Dijo rascándose la cabeza guarero. Vaya, eres una leyenda. Dijeron las dos amigas. Inojin. Narumi. Vamos a ver al abuelo. Preguntó Ino mirando a todos. Vamos. Dijo Inojin tomando la mano de su hermana. Adiós Sarada. Chau chau. Hasta luego. Naruto y su familia ayudaron a Sarada y chau chau y se dirigieron hacia sus padres. Llamaron a la puerta y esperaron a que se abriera. ¿Quién está ahí? Preguntó una voz ronca dentro de la casa. Inoichi abrió la puerta. Abuelo. Gritaron ambos saltando sobre Inoichi. ¿Inoichi qué es? Preguntó su madre al ver la foto. Mis nietas. Han venido. Ven con la abuela. Los niños saltaron del abuelo y corrieron a abrazar a la abuela. Hola, papá. Dijo Ino, abrazando a su padre. Hola papá. Hola mamá. ¿Cómo te va? Hola, hija. Oh, hijo. Me alegro de verte a ti también. Me va muy bien. ¿Cómo estás? Preguntó Inoichi, abrazando a su hijo. Ino y su madre fueron a la cocina a preparar la cena. Los niños estaban jugando dentro de la casa. Padre e hijo estaban sentados en el sofá. Lo mismo. Pensamos en pasar por aquí y ver cómo estabas. Oh, ya veo. ¿Has estado en casa de tu hermano? No. Voy a ir hoy. ¿Cómo van los chicos en la academia? Son geniales. Pero son ruidosos. Especialmente Narumi. Peleando consagrada. Lo he visto en alguna parte. Dijo Inoichi, recordando los días de Hino en la academia. No te preocupes por eso. Los dos son buenos. Genios como papá. No hay más genio que tú. Empezaste a estudiar técnicas a los cuatro años, ¿verdad? En realidad, a las cinco. Aprendí los elementos cuando tenía cuatro años. Bien, de acuerdo. No nos quedemos en el pasado. Niños. Papá. Foxy. Vamos a cenar. Gritó Ino desde la cocina. ¿Todavía te miman? Dijo Inoichi riendo y mirando a su hijo. Me encanta. Siempre nos llamamos así. Ya voy, mi flor. Gritó las últimas palabras. Todos se sentaron a la mesa y comieron arroz con verduras y carne. Abuelo. ¿Es cierto que papá tiene unos ojos muy poderosos? Preguntó el hijo al abuelo. Por supuesto. Ni siquiera el sabio tenía esos ojos. Los de tu padre son más poderosos. Tengo cuatro Tejutsu. Sharingan. Rinnegan. Rinner Sharingan. Byakugan. La última vino del hermano Seiyo de Amura. Del desciende el clan Hugo. Naruto interrumpió a su padre. Ah. ¿Vamos a tener ojos así? El hijo preguntó a su padre. Bueno. Esos ojos no son hereditarios. Pero tienes mis genes. Así que tienes una gran cantidad de chakra y una poderosa resistencia en el combate. No todo el mundo tiene eso. Solo yo, Nagato y la abuela Tsunade. Genial. Entonces, nosotros también. Dijeron ambos niños. Tu padre es un poco fanfarrón. Dijo Ino sonriendo a su marido. Tú eres el fanfarrón. Contando a todo el pueblo que yo mismo terminé la guerra. Ahora no puedes dar un paseo en paz. Dijo el rubio mirando a su mujer. Lo siento, cariño. Se supone que tengo que presumir. Acariciando la cabeza de mi marido. Ino. Naruto. Nosotros también estamos sentados aquí. Ya lo descubrirás en casa. Dijo la abuela mirando a la pareja. ¿Siempre son así? Susurró la niña al oído del abuelo. Sí. Se pelean por dos razones. ¿Quién ama más y quién es más celoso? Como puedes ver su amor es muy fuerte. Nadie tiene un amor como el de tus padres. Susurró al oído de su hija. La hija se avergonzó. Pero sonrió. Se alegró de que sus padres se quisieran mucho. Cuando terminaron la comida y salieron al patio, la hija decidió preguntar. Papá. ¿Me quieres? Preguntó y miró a sus padres sorprendidos. Claro que sí, cariño. No solo te quiero. Te quiero mucho. ¿Qué ha pasado? Probablemente susurró sobre el amor entre mamá y yo. Preguntó el rubio cogiendo con fuerza la mano de su mujer. Bueno. Sí. Dijo la hija mirando a su padre y luego a su madre. Mamá. ¿Y tú? Por supuesto, cariño. Yo también los quiero mucho. Dijo la madre corriendo y abrazando a los niños. Ver a la casa de Nagato. Yaiko debe estar aburriéndose. Adiós niños. Inoichi saludo. En respuesta, Inoichi también recibió un gesto de la mano y un beso al aire de sus nietas. La casa de Nagato estaba a poca distancia. La casa era la misma que Naruto le había regalado. Al llamar a la puerta le abrió una mujer de unos 35 años. ¡Qué sorpresa! Hola Ino. Naruto. Hola mis sobrinos. Dijo Conan abrazando a todos. Adelante. Yaiko. Mira quién está aquí. Yaiko bajó y se mostró sorprendido. Frente a su casa se encontraba la propia leyenda y su familia. Hola, sobrino. Soy Naruto Uzumaki. El hermano de tu padre. ¿Cómo va todo? Preguntó el rubio. Uh. Bien. ¿Y tú? Tartamudeando. Yaiko dijo. No te sorprendas. Todo está bien. Tu padre y yo somos hermanos. Considérelo una sorpresa. Tía. ¿Podemos quedarnos aquí un rato? Preguntaron ambos. Por supuesto. Quédate todo el tiempo que quieras. Yaiko no se aburrirá. Dijo Conan, sonriendo a los niños. Correcto. Mi pequeña flor. Tú también te quedas. Iré a ver a Kakashi y vendré. Tengo que averiguar sobre un tal Shinouchia. Muy bien, zorro. Te espero. No dejes que ninguna de las chicas se acerque a ti. ¿Lo tienes? Apretando el puño. Ino dijo. Mi pequeña rosa celosa. Naruto se acercó a ella y la besó en los labios y en el cuello. Claro que no. No te aburras, cariño. Cuando te alejas por un segundo ya te echo de menos. Naruto corrió rápidamente a la residencia del Okage llamando a la puerta y obteniendo permiso. Entró. Hola Okage, Sama. Hola Naruto. Tenemos un... De repente, se oí griega o una explosión. Los tres salieron corriendo a la calle. Había dos hombres parados frente a ellos. Uno era mediano y el otro era enorme. Otsutsuki. Allí están. Kakashi. Evacuen rápidamente todo el pueblo. Los llevaré más allá de Konoha. Naruto apareció rápidamente frente a ellos y los empujó detrás de la aldea. Creó cuatro clones y puso una barrera roja y púrpura. Kakashi logró evacuar toda la aldea a tiempo. Ino aceptó de mala gana, ya que quería ayudar a su marido. O tú. Nadie se atreve a pegarme. Momoshiki o Otsutsuki. Dijo el chico. Así que al máximo. Pero no podemos tener el pueblo destruido. Se dijo Naruto. Naruto activó el Rinne Saringan y el modo sabio. La lucha se prolongó durante mucho tiempo. La mayoría de las veces, ambos se picaron en las técnicas del otro. Al final Kinshiki murió, pero logró atravesar el cuerpo del rubio y succionar el chakra. Momoshiki tuvo que huir. Pero atacó con su técnica más fuerte. Las llamas escarlatas golpearon al rubio y lo hicieron retroceder. Momoshiki entonces se retiró. Naruto yacía en un estado grave. Un cuerpo agujereado, costillas rotas y quemaduras de tercer grado. Kurama trató de ayudarlo pero nada sirvió. Las cosas se pusieron más tranquilas. Seis. Dijo Shikamaru mirando a Kakashi. Ino. Incluso demasiado. Iré a comprobarlo. Quédate aquí. Ordenó Seis. Kakashi corrió hacia la batalla. La barrera había caído. El pueblo estaba intacto. Había un enorme agujero frente a él y en medio de él yacía Naruto. Al ver su inconsciencia, lo levantó y lo arrastró hasta el refugio. Ino. Cálmate. Estoy seguro de que está bien. Sakura la tranquilizó. El okage salió frente a ellos sosteniendo a Naruto en sus brazos. Ino vio su estado y se desmayó. Mama. Mama. Gritaron los niños mirándola a ella y a su padre. Niños. Vamos a buscar a Mama. Sarada. Ayuda. Haruno ordenó. Sakura y Sarada levantaron a Ino y la arrastraron hasta su litera. Naruto operó a Shizune ya que Tsunade no estaba en la aldea. Una hora después salió de la habitación. Shizune. ¿Qué le pasa? Preguntó Kakashi. Naruto tiene todas las costillas de su cuerpo y su brazo izquierdo están rotos. Arma atravesada, se ha quedado sin sangre. Quemaduras de tercer grado. Shizune respondió con tristeza. ¿Lo vas a curar? Preguntó de repente a Suma, preocupado por el chico. Hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra. Pero su corazón sigue latiendo. Pero muy débilmente. Necesitamos a Tsunade, Sama. ¿Qué pasa? ¿Por qué te escondes aquí? Tsunade se acercó y miró las miradas tristes en su rostro. ¿Por qué estás tan triste? Kakashi. Tsunade, Sama. Naruto luchó solo contra dos o Tsutsuki. Uno logró matar a uno, el otro huyó. Tiene el pecho perforado, las costillas rotas, el brazo roto, muchas quemaduras, la sangre agotada, el corazón late pero está muy débil. Necesitamos tu ayuda. Vamos. Tsunade se recompuso y entró en la habitación. Frente a ella yacía el cuerpo de Naruto. Como dijo Shizune, se veía así, pero aún peor. Después de permanecer junto a él durante un par de horas, recuperó un poco la estabilidad del corazón de su hijo adoptivo pero nativo. Naruto estaba en coma, pero no muerto. Naruto. Gritó Ino, saltando de la cama. Al recordar lo que vio, comenzó a llorar. Sakura se levantó de inmediato y se sentó junto a ella acariciando su espalda. Silencio. Cálmate. Naruto está en coma. No está muerto. Su corazón es un poco estable. Inojin y Narumi están sentados en casa de Conan. Están bien. Ellos también estaban preocupados y llorando, pero Conan y tus padres los calmaron. Tras las palabras de su amiga se calmó. Se levantó de la litera y salió al pasillo para ver a su marido. Tsunade, Sama. Tengo que ir a ver a mi marido. Gritó Ino. Entra. Dijo la quinta con cansancio. Ino entró en la habitación y vio a su marido en mal estado. Su pecho fue atravesado por una espada o algo así. Todas sus costillas estaban rotas. La quemadura había cubierto todo su cuerpo. Pude salvarlo. Gracias a Dios que está vivo. Le di la sangre que tenía reservada. Los tipos de sangre coinciden. Ino comenzó a llorar de nuevo. Por suerte para ella el hombre que amaba estaba vivo. Se sentó a su lado y le cogió la mano. Naru. ¿Por qué? ¿Porque sufres todo el tiempo? Punto. Punto. Estoy feliz de que mi zorro esté vivo. Por favor. Vuelve conmigo y con los niños. No pueden vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Tú y ellos lo son todo para mí. Naruto aún yacía inconsciente. Siete horas después. Ino sintió movimiento y vio que la mano de la rubia comenzaba a moverse. Naruto abrió lentamente los ojos. Ino. Punto. ¿Vivo? Preguntó Uzumaki en voz baja. Cariño. Sí. Volviste a mí. Con lágrimas se aferró a él. Ouch. Huele. Gritó Naruto. Correcto. Lo siento, cariño. Estaba tan preocupado que me olvidé de su estado. Vamos. Lo siento. Quería protegerlos a todos con todas mis fuerzas. Punto. Antes de que Naruto pudiera terminar, fue interrumpido por un suave beso. Foxy. Te entiendo. Pero no me asustes ahora. No podré vivir sin ti. Dijo Ino acariciando suavemente su cabeza. Yo tampoco. Correcto. Gritó Tsunade y vio como su hijo estaba vivo. Corrió hacia él y llorando. Gracias a Kami que estás vivo hijo. Estábamos tan preocupados por ti. Después de eso, puso una cara seria. Estás loco. Luchar solo contra ellos. Decidiste que prefieres ver a Minato. Le gritó su madre. Lo siento, madre. Punto. Defendiendo el pueblo como se prometió. Naruto respondió con tristeza. Lo siento. Olvidé que se supone que no debo gritarte así. ¿Cómo te sientes? Preguntó suavemente el quinto. Cariño. Sé honesto. Dijo Ino acariciando su cabeza. Me duele mucho todo el cuerpo. Mi cabeza se está partiendo en dos. No puedo sentir mi brazo izquierdo. ¿Por qué siempre le pasa algo? Dijo Naruto al ver su brazo vendado. S-H-S-H-S-H-S-H-Sol. Estarás bien. Tras decir esto, besó suavemente a su marido en la frente. Ahora estás a mi cuidado hasta que te recuperes.